buen día mi nombre es Lidia Oviedo jefe del departamento técnico en esta ocasión hablaremos de los puntos importantes de mantenimiento a considerar a la hora de comprar un horno uno de los puntos más importantes es darle el mantenimiento preventivo adecuado para alargar la vida útil de tu horno en esta ocasión te sugiero que lo hagas cada tres meses te daré los siguientes tips para que los puedas tomar en cuenta al finalizar tu jornada limpiar la cámara de cocción internamente el empaque y el vidrio interno y externo esto te ayudará a que tu producto no se adhiera a la cámara interna también te sugiero que verifique constantemente la presión de gas para mayor información contáctanos a nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla y